Música Bueno, amigos de Turismo Conciencia, hoy estamos en Cocomá, una empresa que desde 1985 viene realizando una apicultura 100% sostenible. Estamos en este momento con César Andrés de Cocomá y con Jaime de Amixtrem para celebrar y dialogar acerca del Día Mundial de las Abejas. César, ¿qué significa la celebración del Día Mundial de las Abejas? Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes y a ustedes también. Queremos contarles que esto es una celebración y es una conmemoración más bien al ser más importante de este planeta. Las abejas fueron nombradas así gracias al servicio de polinización que ofrecen. Recuerden que la polinización que hacen las abejas es generar que las flores puedan ser fecundadas y que de esta manera hayan frutas, hayan hierbas, semillas y plantas en todo el planeta. Si ellas no hicieran esto, ellas hacen el 80% de la polinización que existe en el planeta. Si no existiera eso, entonces no habría comida, ni hierba, ni animales y mucho menos seres humanos. Entonces, pues, gracias a Amixtrem y a los amigos de turismo con propósito. Entonces, por celebrar y ayudarnos con ustedes a conmemorar ese día tan importante. Les invitamos a que compartan sus pensamientos, sus comentarios, siempre con el SOS, numeral SOS y por las abejas para ayudarnos en ese proceso. Muy bien, César. Jaime, y desde el ciclismo aficionado, que usted es un gran impulsor y un líder, ¿qué significa este día? ¿Y cómo aporta el ciclismo a este día? Fernando, muchas gracias. Bueno, para nosotros este día, pues, no lo conocíamos en sí, pero desde que nos hemos compenetrado, hemos unido para conocer lo que hacen las abejitas, pues, este día ya es muy importante para nosotros. Nosotros como ciclistas hemos visto ahora con las salidas que la abeja cumple un papel muy importante. Es por eso que en Cocomá nos hemos aliado para hacer actividades y concientizar a todos los que montan bicicleta, los que hacen este ejercicio, sobre todo los que hacen ejercicio al aire libre, concientizar que la abejita cumple un papel muy importante y, pues, que de aquí en adelante conmemorar este día, que es el 20 de mayo, para que nos acordemos y siempre que veamos esta fecha, y no solamente esta fecha, sino cada vez que salgamos, hacer un trabajo especial, no sé, mirar, conservar nuestra naturaleza. Apoyemos a todos los negocios que ofrecen miel, propóleo, todo lo que tenga a ver que la abejita, porque eso nos va a ayudar a todos, a nosotros, en la alimentación y mantenernos bien, y a ellos, pues, son emprendimientos que cada día quieren salir adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias César y gracias Jaime. Entonces, no olviden, amigos, que desde Turismo Conciencia hacemos un turismo sostenible con el propósito de trabajar con las comunidades y Cocomá viene haciendo un magnífico trabajo que vale la pena apoyar y con el que estamos tratando de asociarnos para, entre todos, hacer un mejor mundo posible. Gracias.